La música cubana, compadre En la unión está la fuerza, dame tus manos, ven En la unión está la fuerza, dame tus manos, ven Si yo sé que tú me quieres, yo te quiero también Yo sé que tú me quieres, yo te quiero también Dame tu mano, ven Dame tu mano, ven Así lo dijo el poeta, con sentimiento profundo Así lo dijo el poeta, con sentimiento profundo Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo Ven, dame tus manos, dame tus manos, ven Ven y canta conmigo, dame tus manos, ven La vida no es solo tristeza, la vida también tiene amor La vida no es solo tristeza, la vida también tiene amor Tiene risa, tiene llanto, por eso busco tu amor Tiene risa y tiene llanto, por eso busco tu amor Ven, dame tu mano, dame tu mano, ven Dame tu mano, ven Busco la felicidad, y me hace falta tu amor Busco la felicidad, y me hace falta tu amor Siempre luchar por la paz, y que se acabe el dolor Siempre luchar por la paz, pa' que se acabe el dolor Dame tu mano, ven 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 Dame tu mano, ven